Hola chicos, ¿cómo están hoy? Espero que se encuentren muy bien, este video es el video de la tercera semana, es un video explicativo para que ustedes trabajen de manera autónoma, ojalá dentro del mismo horario en el que usualmente hacemos las clases virtuales de la semana. Es necesario que tengas tu carpeta en la mano y que tomes apuntes del vocabulario que van a ver a continuación, especialmente de las enfermedades que se nombran en el video. Allí vas a encontrar algunas traducciones, pero le quité algunas, les deé solamente los subtítulos en inglés en algunas partes, porque la idea es que tú también empieces a inferir o adivinar el significado de algunas oraciones que allí van a aparecer. Pero sí es muy importante que en tu carpeta, si tienes hojas allí, vayas escribiendo el vocabulario que vas aprendiendo. No es necesario que me envíes esto como evidencia, pero sí va a ser necesario que tengas el vocabulario allí escrito para que después desarrolles la actividad entregable de esta semana. La única actividad entregable de esta semana es desarrollar un quiz que les envío junto con este video en un link. Allí debes entrar y debes escoger tu nombre. Si ingresas desde un celular, debes voltear el celular de esta manera. No lo puedes ver así, sino así. Y así te va a aparecer el listado de niños que consignen para esa actividad y debes buscar tu nombre. Debes cerciorarte que le diste clic en tu nombre. Al final de este video voy a explicar mejor esta actividad, pero por lo pronto, por favor, ten al alcance tu carpeta, tu cartuchera, hojas en la carpeta en donde puedas anotar el vocabulario o en su defecto si manejas algún cuaderno. Allí también lo puedes escribir. Recuerda que este vocabulario escrito no me debes enviar evidencia. Lo único que debes hacer es la actividad en el link. Es una pequeña evaluación. Bueno, no evaluación, pero sí es una manera en la que yo puedo saber si sí viste el video en su totalidad. La idea es que lo veas muchas veces, que le repitas las palabras que ya aparecen en inglés y que te vayas grabando este vocabulario. ¿Listo? Entonces los dejo con el video. Los dejo con el video. Cough. 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 Get some rest. I hope you get better soon. What's the matter? I cut myself. Cough. 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 I hope you get better soon. Cough. 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 I hope you get better soon. What's the matter? I have a stomach ache. Stomach ache. Stomach ache. Stomach ache. Get some rest. I hope you get better soon. What's the matter? I have a toothache. Toothache Toothache Get some rest. I hope you get better soon. Review Cold Cough Cut Fever Get one's arm broken Headache Runny nose Sore throat Stomachache Toothache Toothache Para realizar la única actividad entregable de esta semana debes ingresar al link que envié junto al video explicativo. Si ingresas desde el celular te va a aparecer esta pantalla. Debes girar el celular para que puedas ver los nombres. Allí se te desplegará una lista y debes escoger tu nombre, debes cerciorarte que es tu nombre el que escogiste En este caso yo estoy buscando mi nombre para mostrarles un ejemplo y allí me van a aparecer las preguntas Este es un ejemplo y solamente hay dos, pero en el caso de ustedes hay 10 preguntas Debo responder y seleccionar la respuesta correcta en cada una y después finalizar Allí encontraré mi nota sobre un puntaje de 100 Si sacaste 100, esto lo divides en 2 y tu nota será 5 Debes dividir esto por 2 y esta será tu nota de la actividad de esta semana Thank you very much, have a nice day, bye